Pido justicia ya que tengo 20 denuncias hechas contra estas 3 personas que se encuentran acá. Hasta anoche estuve con mi hermanita en la judicial 10, haciendo otra denuncia más por amenaza de muerte. Fueron, me pedraguieron la casa, me rompieron moto, ya estamos cansados. Hace 5 años que venimos con lo mismo. Señor, explíquenos, ¿quiénes son estas personas que la están agrediendo? Estas personas son mis vecinos, viven a la par de mi casa. Lo único que conseguí es restricción, cosa que es inútil porque cada vez que salimos son insultos, amenazas y todo el día lo mismo. Tengo un negocio de comida, no puedo trabajar ya que vivimos de eso. ¿En qué sector de la ciudad, señora? ¿O en qué valle? Valle 25 Vivienda, en Valle Viejo. La golpearon a ella, ahí está la foto donde está moreteada. Anoche fue el chango teniendo restricción, anoche fue a amenazarme que si no sacaba todas las denuncias le iba a encontrar a mi hija en una zanja. Tengo miedo porque el chango se droga. Tengo miedo por esa persona porque es mayor de edad y nos dijo que no le importaba matarnos a todos ya que él era una persona enferma y mayor de edad. ¿Se puede contarnos cómo nace el conflicto vecinal? ¿A qué se debe? ¿Por qué llegan a esta situación? Yo tuve una discusión con la chica y en lo que estábamos discutiendo vino el chango y me pegó una trompada y ahí empezó todo. Después me salgo enterando yo que el chango había intentado abusar de ella y fue, le hizo la denuncia y de ahí se armó toda esta guerra. O sea, nos tienen amenazados porque mi hija fue a hacer la denuncia. La denuncia está hecha en la judicial 10. Por lo que dices, es un problema con varios episodios y ¿actúa la justicia? No, no. Tengo más de 20 denuncias hechas y fotos, pruebas, videos, todo. Me dicen que no hacen nada porque ellos también nos hicieron denuncia a nosotros, pero yo tengo pruebas. Quiero que me den pruebas de todo lo que ellos fueron a decir. Por eso vengo aquí a pedir justicia porque sé que somos nosotros las víctimas. Cuando usted llama a la policía, cuando ocurren estos hechos de violencia, ¿van a su casa? ¿Qué pasa en esos momentos? La policía fue testigo de muchos episodios de violencia y no hicieron nada porque dice que ellos necesitan una orden del fiscal para detenerlos. Ellos fueron testigos hasta hace dos días atrás de las violencias que tienen ellos. Son muy violentas estas personas, por eso tenemos miedo.